Hola, soy Beatriz Cabrera Pérez, graduada social. Mi nombre es Laura Sambián Pacheco y soy graduada social. Mi nombre es Ignacio Zamayoa López y soy graduada social. Por el motivo de la colegiación, fundamentalmente es porque, aparte de que lo considero que es fundamental, es una garantía que se le da también un poco al cliente a la hora de también ejercer la profesión de que le estás dando un mínimo de calidad de servicio. Sí, efectivamente, colegiarse es importante, es necesario que exista un grupo de profesionales de la misma rama que estén cohesionados y que defiendan los derechos de la profesión. Bueno, mis inicios con el colegio vienen desde hace un tiempito, donde me colegié como no ejerciente y ya después, con el tiempo, viendo la necesidad que tenía de avanzar en mi profesión y la necesidad de acercarme un poquito más al derecho procesal y laboral, necesitaba la colegiación. También es importante, a efectos formativos, de seguir actualizado, porque al final la profesión, el derecho laboral no es estático, sino que es dinámico, va cambiando constantemente. Y, por otro lado, también la existencia de las ventajas legales que te da, como actuar en sala, en acto de juicio, entre otras. El motivo a mí que me llevó a hacer un graduado social, ahora mismo, a día de hoy, bueno, es porque también, como mi padre ha sido asesor laboral durante 40 años, pues bueno, he querido seguir también sus pasos. Cierto es que él no era de niñez, no era lo que a mí me gustaba, de hecho, yo era más de ciencia. Mis comienzos en el mundo del derecho al trabajo comienzan con mi padre, que representaba un pequeño negocio familiar, que empezó, pues, el tema de la crisis y demás, a presentar determinados problemas. Y, pues, la necesidad de intentar ayudar y la impotencia de, en ese momento, no poder ayudar, pues me lleva a interesarme más poco a poco en el derecho al trabajo y al inicio en la carrera de Relaciones Laborales. A ver, yo, en principio, cuando era más joven en el instituto, aunque era más de ciencias, en bachillerato sí que empecé a tener como unos intereses en la sociedad y, efectivamente, en la justicia social. Y ya antes de entrar a la universidad, yo tenía claro que quería hacer carrera universitaria. Viendo las ramas de ciencias sociales, esta me llamó en especial la atención. Hombre, siempre he tenido un poquito de alma sindicalista. El derecho al trabajo, la verdad, que es algo que siempre me ha encantado. Aparte que creo que está en el día a día. O sea, estamos rodeados todo el rato de trabajadores y empresas y es lo que nos mueve. Y nunca pensé que fuese a estudiar una carrera de letra. No veía capaz de yo aprenderme tanta norma. Y, al final, pues, le he cogido el gusto. Efectivamente, pues, empecé a despertar, pues, en cierto sentido crítico. Efectos de ciertas injusticias sociales que se ven en la televisión, que se leen. Y, al final, pues, le he cogido el gusto porque, al final, es una normativa, en este caso, no el nuestro, de laboral y seguridad social, que es de un mundo cotidiano. Bueno, la única perspectiva es, sinceramente, acercarme. O sea, siempre he llegado a tocar la puerta de la sala, pero no he entrado nunca en sala. Con lo cual, el objetivo principal mío, en este momento, es poder entrar en sala y poder vivir, realmente, pues, todo el fruto del trabajo que hay detrás. Gracias. 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 Gracias.